Nacho Cabrera, locutor Voice Talent Hoy hablando sobre la monitorización, el monitoreo Cómo cada uno de nosotros realizamos esa escucha Cuando terminamos un producto, cuando lo estamos haciendo, cuando lo estamos elaborando Cuando entramos a cabina, por supuesto, generalmente usamos auriculares A veces no los usaremos Cajas acústicas, es el punto del día de hoy ¿Por qué utilizamos una caja acústica y no otra? ¿Por qué elegimos una y no otra? Obviamente el precio debe incidir Casi siempre incide en todo Aunque estemos eligiendo lo de máxima calidad Siempre estamos buscando la vuelta para tener un mejor precio O por lo menos un descuento Pero sobre el punto de las cajas acústicas En muchos casos lo que ocurre es que Algunas no nos terminan de cerrar Porque no nos dan ese sonido que nosotros queremos Ese sonido que nosotros queremos está en función de No olviden que todo lo acústico tiene que ver con la sala donde uno está Es decir que no es solamente aquello como si fuera la caja acústica salvadora Que lo hace todo La caja acústica que tiene determinadas características Determinada curva de respuesta, graves, agudos, medios, etc. Va a responder bien, mejor o peor Depende de dónde se coloque Incluso sobre qué superficie se coloque Sobre qué distancia se coloque la persona Y cómo sea el entorno y el lugar Esto es a veces muy obvio Pero no siempre se tiene en cuenta Es decir, pongo la caja acústica Punto Compraré la mejor Punto Compro la que puedo Punto Escucho con un grabador Y listo Tengan en cuenta lo siguiente Hay varios detalles bien importantes a la hora de procesar una señal Estamos hablando de monitorear Pero para qué monitorear No es solamente para escuchar lo que tenemos grabado Es en función de, muchas veces, recortar Cambiar Maquillar Adornar de alguna forma Cual si fuera una especie de Photoshop Pero del audio ¿Qué hacemos? Si tenemos cierta caja acústica Que ya de por sí está cambiando O distorsionando el audio Desde el primer momento Es decir, tenemos el audio Sin ningún tipo de maquillaje Imaginen que hemos grabado Completamente plano Plano a medio Plano agudo Plano grave Nada Todo en cero Y la caja acústica nos está dando Y devolviendo un sonido muy poderoso en graves O en agudos O en medios O todo Otra cosa aparte Por favor Claro, es obvio Si ustedes están monitoreando No con una potencia plana Si están monitoreando con un equipo de música Y ya este está ecualizado Es obvio que la caja va a responder así Pero hagamos de cuenta que no Que ni la caja acústica Ni tampoco ustedes tienen un equipo que están ecualizando Nada Todo está plano Pero la caja acústica ya de por sí Sola Está realizando una especie de ecualización Esto ocurre Porque todas las cajas Al igual que todos los micrófonos Y al igual que todos los procesadores Realizan algún tipo de maquillaje O algún tipo de proceso Tengan en cuenta entonces Cuál es el equipamiento que ustedes poseen En función de ello Van a hacer determinado maquillaje o no Porque el fin primero y último es ¿Qué producto voy a entregar? Y el producto que voy a entregar Está en base o pensado Para el cliente Para nosotros mismos Por supuesto como imagen que queremos proyectar Y para la audiencia Que nos está escuchando ¿Qué está escuchando? ¿Qué está recibiendo? ¿Cómo nos recibe? ¿Cómo nos percibe? Es allí donde hablaríamos De no poder estar Estandarizando por completo Todas las ecualizaciones ¿Por qué? Porque a veces tenemos algún producto Más destacado Donde hablamos mucho más fuerte Mucho más alto En volumen mucho más medio-alto O utilizando mucho más agudos O estamos en frecuencias más bajas Y ni qué hablar Que va a depender de qué cabina Este grabado Y qué micrófono Pero si siempre es en la misma O sea Nuestra cabina Nuestro lugar Nuestro micrófono Igual aún así Estaría bueno Poseer Por lo menos Dos o tres tipos de ecualización Donde vamos estandarizando Ese sonido Pero que nos permite Entregar productos Acordes a lo que se está comunicando Lo que se está comunicando No puede sonar De una forma Completamente contraria Si yo estoy Comunicando algo Que tiene que ver Con la solidez Con la confianza Tomarnos las cosas Relajadamente Y también con sapiencia Con sabiduría No convendría No convendría De ninguna forma Estar haciendo ecualizaciones Que suenen Demasiado Excesivamente brillosas O demasiado Graves Que empiece A distraer La atención De lo que se está comunicando Que es un mensaje De seriedad Con respecto a Se entiende De la misma forma Y ya inmediatamente Otro tip Muy importante Las ecualizaciones Para televisión Son ecualizaciones De Frecuencias medias Medias agudas Y agudas La mayor parte De las frecuencias Entre 80 90 Y de allí Para abajo En graves Generalmente Los televisores comunes No son captadas Puede haber algún televisor Que traiga algún Sistema de sub Bajos Pero en general La mayor parte De la gente Aún teniendo Televisores HD No capta Ese tipo De frecuencias Y tal vez Ni siquiera Le importe Entonces Acomodarnos Demasiado En la banda De los 90 Megahertz Y más Es Un poco Estar jugando Al límite De la Inteligibilidad De la comprensión Incluso puede llegar Hasta perjudicarse El mensaje Quedar Como estaba Recién Ejemplificando Como una bola De graves Que no se entiende Nada Porque Estamos ganando En esos bajos Pero Se está perdiendo La Cosa más Fina De la comprensión Del mensaje Todo aquello Que se pueda ganar En frecuencias Medias Y agudas Para televisión Va a realzar Y va a permitir Una mejor llegada En el mensaje Así como tampoco Es una clave Y una garantía Para todos los avisos Estar diciendo Bueno Vamos a meterle Todos los medios Que se pueda Todos los agudos Porque tal vez No sea necesario Porque tu micrófono Responda ya muy bien En frecuencias medias Y agudas Si estás realzando Demasiado Puede quedar Demasiado nasal O muy hueco O demasiado Demasiado brillante Tengan en cuenta La sala Incide en el brillo Incide en los graves En los agudos En los medios Incide absolutamente En todo El micrófono El procesador De micrófono Etc Todo Y cuando ustedes Monitorean Están Haciendo como una especie De espejo Donde dicen Ah Mira Esto fue lo que grabé Esto Es como proyecté la voz Así estoy sonando Bueno Vamos a darle tal cosa Ojo Con esos espejos Ojo Con esos parlantes Busquen características De la marca Si no tienen marca O son parlantes caseros Busquen Por lo menos Cotejar Las grabaciones Que han hecho En otros lugares Diferentes Pásenlo por otros equipos Monitoreen Preferentemente También en televisores Traten de buscar Meter la señal A un televisor Yo sé que es A veces un poco complicado Pero busquen La manera de hacer Que eso sea pasado Por diferentes Reproductores De sonido Y de video Donde ustedes Van a constatar Si Se está entendiendo O no Si están logrando El sonido Que querían O solamente Pensaban Que lo estaban logrando Porque ahí es Uno de los Pequeños Y grandes problemas Es En Como dicen muchos Ah no sé En mi estudio Suena bárbaro Si pero Además Hay otra cosa Muy muy Determinante Que es Que es Suena bárbaro Tal vez Para ti Suena bárbaro Es Un estándar Que te has Construido mentalmente Y que tampoco Es el estándar Entonces Ojo con El suena bárbaro En mi estudio Le meto Lo que yo quiero Porque Puede que te juegue Muy en contra No se trata solamente De que no tengas razón Se trata de que Te puede jugar En contra Porque en otros lugares Eso puede no ser Percibido Como algo bueno Un placer haber compartido Junto a ustedes Estos minutos Nacho Cabrera Locutor Voice Talent Dejen por aquí debajo Los comentarios A ver que tiene cada uno Como son las características De cada una de las cajas Si les gustaría Por ejemplo Tal o cual marca En el caso de que no la posean En el caso de tener algún ahorro Algún día Que caja me compraría Que caja no me compraría Cual ha sido la experiencia Con tal o cual Busquen trasladar Los audios de ustedes A diferentes Monitores Si es que pueden hacerlo Yo creo que se puede Es muy fácil Que en un pendrive O se lo pasan por mail A un amigo U otro Y van escuchando En una casa En otra En un receptor En otro Como es que suena ese audio A ver si es que Rinde tanto O no rinde tanto Que hay que sacar Que hay que poner Y siempre sacando El mejor provecho De la tecnología Que tenemos A veces Lo que tenemos Es lo que tenemos Y punto Y hay que saber Jugar con ello Hasta la próxima Que pasen muy bien Nacho Cabrera Locutor Voice Talent Chao 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 Chao